Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien aquí tu panita pinceladas una vez más contigo deseándote bonito día vamos a probar algo que ha salido nuevo en el test server lo primero que me doy cuenta es que tiene un reloj ahí en ese campo amarillo tiene como un reloj, yo supongo que es uno de estos modos de juego que va a venir quizás los fines de semana o por tiempo limitado, tiene también otra cosa particular el título dice combate a muerte, si TDM es combate a muerte pero dice que es para corta distancia me pongo a leer la descripción y dice lo siguiente la selección de mapas está limitado a solo mapas con poca visibilidad y muchos obstáculos ya sean paredes, edificios, lo que sea, como un TDM perfecto para el combate de corta distancia es decir, yo lo probé, te voy a mostrar un gameplay para que veas que igualito la gente campea pero yo lo probé y no me sale llamantado, no me sale Springfield, no me sale Canyon sino salen mapas pequeños prácticamente para el combate de corta distancia otra cosa que dice abajo es tamaño de los equipos pueden ser personalizados yo supongo que cuando esto salga, si es que sale en el juego quizás no van a ser 6 vs 6, 5 vs 5, quizás sean 4 vs 4, 3 vs 3, etc. para que el matchmaking sea mucho más preciso y mucho más veloz es lo que yo presumo acerca de esto, pero no tengo información profunda de este modo de juego lo que les estoy diciendo es lo que yo puedo ver a primera vista ahora, jugué con este hangar, es un hangar normal pues particularmente con estas armas prácticamente puedo cambiar y con estas otras armas puedo cambiar a pesar de que está limitado a mapas pequeños igual la gente salió con el titán E-Phil y bueno, con las medalletas y prácticamente es como campear opinión personal, no sé ustedes como lo ven cuando vean el gameplay yo me pueden dejar su opinión como pueden mejorar un modo de juego que supuestamente es para el combate de corta distancia a mi lo único que se me ocurrió es que limite el alcance de las armas a 350 metros así si sería algo de corta distancia pero mientras permitan entrear armas de este estilo pues prácticamente igual te matan pero ya no te puedes esconder tan fácil porque en mapas chiquiticos igual te matan súper fácil déjame tus opiniones, no se te olvide de suscribirte dale like que eso me ayuda muchísimo ok gente, supuestamente estoy probando algo que es un combate a muerte pero de corto alcance se limita a solo mapas que tengan muchos obstáculos y supuestamente es para el combate de corta distancia o sea, no es para campear aunque la gente puede campear ahora, en la práctica parece un TDM un combate a muerte normal no lo veo distinto ni nada por el estilo la gente pues se mata y ya no veo algo totalmente distinto quizás lo distinto son los mapas la selección de mapas que no van a estar disponibles mapas para campear es lo único que se me viene a la mente a mí con esto del TDM para combate de corta distancia es lo único realmente cercano y bueno, no sé ustedes si tienen más información de este modo de juego pero es como irse a caer a golpes y ya hay muchos de estos Chen Low pero hay mucha gente que ni tiene idea de cómo manejar esa vaina ya me doy cuenta también hay de estos yo uso esto en mi cuenta es sumamente letal pero yo creo que es que la gente pues no sabe cómo usar esas cosas fíjate que no es paja hay demasiada gente con las mismas armas eléctricas se supone que es un combate para eso pero bueno también se supone que la gente sepa jugar me siento como en Liga Campeón la gente se dona y ya, ¿no? yo creo que es algo normal esto de que la meta no te hace buen jugador hay gente que dice que si ustedes qué opinan la meta te hace buen jugador para mí solamente te da ventaja, ¿no? solamente da ventaja tener meta pero si tú no sabes jugar pasa eso tú viste aquí aquí hay otro Scorpion ¿qué hizo? me hizo un poquito de daño y se fue eso fue todo lo que yo vi de ese Scorpion, ¿no? pero del resto están todos metidos allí aquí escondidos y no sé qué onda con ellos aquí sí funciona todo por lo que voy entendiendo todo, absolutamente todo va funcionando los drones aquí yo sabía que iba a venir el Scorpion fíjate que él ni sabía dónde carajos estaba yo eran dos ya era justo también que me mataran, ¿no? pero bastante extraño que esto sea un modo de juego nuevo lo único que se me ocurre como les digo es el mapa que nos hagan mapa camper y bueno, igualito con estas ejemplo con estas mega armas de 600 metros mira igual soy camper, ¿no? interesante no sé lo estoy probando porque bueno es lo nuevo que hay en el server y tenía como ilusión de probar algo más pero no me sale más nada sino esto como lo nuevo, ¿no? lo demás es lo normal ok si se preguntan aquí no tengo pilotos ni nada porque es el server también ok aquí me estoy yo violentando a todo el mundo ya alguien sacó un titán por lo que veo y es lo mismo, ¿no? o sea, se supone que es un es un combate a muerte para corta distancia pero yo veo que hasta te has pasado iba a decir yo hasta te has pasado la munición de la bestia esa, ¿no? bueno, no sé este es un modo de juego que a mí en lo particular me parece sumamente sin sentido a mí no me gusta este modo de juego no ir por balizas y no hacer un carajo para mí no es divertido ¿sí? y ya sale un titán de esto, pues es como más difícil jugarlo para mí si no tienes meta es un modo de juego no amigable para los que son free to play a ver yo me voy a mantener aquí atrás no sé qué nave tengo porque tenía otra pero creo que la quitaron sí, tenía otra nave por aquí y creo que la quitaron ¿no? tengo como que la roulette si no me equivoco que le quite simplemente que me haga daño perfecto para yo poder campear bro yo sé que es supuestamente el modo de juego para luchar de corta pero loco yo lo que veo es puro camper y yo lo que estoy haciendo es puro camper a este tipo no podemos dispararle así sino cuando caiga vamos a ver si cae ahorita aquí aquí es cuando uno puede darle esos manes pero bueno ya otro sacó el mismo titán y te podrás imaginar cuál va a ser el futuro si mi equipo no sacó esos titanes que no los veo con esos titanes bueno este ya salió con uno igual yo voy a echar para atrás bien bien para atrás porque necesito que los titanes de estos manes se den con ellos y yo ayudarlos simplemente ¿no? este man se bonó bueno olvídenlo ya esto se decidió y un grupo de titanes vamos a ver si matamos a este ah y este también se bonó bueno no podemos hacer nada pero todo el mundo está usando este titán yo presumo que la gente que lo prueba es porque son los que no se quejan en el juego que que el juego es ilegal y está muy mal balanceado ¿no? es lo que yo presumo porque si lo veo todo el mundo usando esto te podrás imaginar ¿no? yo estoy tratando de que no me maten con un poquito de habilidad déjame decir le puedo dar a este man ahora y bajarle la vida a ver bro ayúdame ¿tú qué estás detrás mío? ah no me ayudó pero le voy a lanzar una nave para decir tengo sigilo y me salvo de esta muerte ¿sí? quedamos dos jaja bueno quedamos dos solamente déjame ver si me puedo salvar yo activando otra nave aquí uff alguien me hizo volar ya estoy muerto ya estoy muerto bueno yo jugué bien que es lo único importante que se podría rescatar de aquí es lo único importante jugué más que bien pero bueno ya quedamos dos quedamos dos solamente gente claro sigue siendo un TDM no he perdido todavía pero ya qué oportunidad me queda aquí ¿no? tres titanes en contra de mí y yo sin oportunidad de hacer más nada ¿no? a ver me le voy a lanzar al bicho este que es lo único que podría yo hacer así inteligente hacerle un poco de daño a este man porque si no él va a seguir ahí jodiendome la vida con todos los enemigos de tres míos ¿sí o no? vamos a ver si puedo cambiar a ver a ver oh loco listo cambié el escudo aquí a ver me mataron pero creo que está chido el bicho puedes hacer bastante daño ¿no? creo yo solo déjame ver si puedo detectar aquí a alguien y matarlo sin que me maten obviamente a ver bro ok acá hay un titán este me va a matar ahorita volando 100% seguro me va a matar la metalleta ¿sí? pero si me oculto aquí bien quedan dos minutos queda mucho tiempo para ser sinceros ¿sí? queda demasiado tiempo pero si mato a otro quizás pueda obligarlos a ay loco se cambió la amiga sola bueno ya tengo un lazo están ahí lo único es que ya caí mal no caí detrás de un edificio ¿no? y estoy muerto tenemos 27 y 27 y no me deja ir por ningún otro lado aquí me voy a ver bro yo tiré en contra el mundo ay loco ay loco me mataron me mataron porque ya estoy listo ya por por uno seguimos empatados ¿no? por lo que entiendo por lo que entiendo esto va a quedar empatado ¿sí o no? déjame decir si puedo matar a la Uyun a Uyun cae hijo de su madre ajá ¡oh loco! lo maté ¡oh! que bien muerte a los mancos bueno no sé qué carajo es esto gente yo les voy a ser sinceros perdimos pero bueno ya no puedo hacer más nada sino esperar que esto se buguee y que empate pero no entiendo cómo esto es un modo de juego nuevo se llama así TDM que es combate a muertos así Team Deathmatch pero para gente de corta distancia si van a hacer algo así o no entendí yo deberían de hacerlo ejemplo mira lo que hice yo 10.5 millones no mames deberían de hacerlo mínimo fíjate la selección de mapa está limitada a los mapas que tengan poca visibilidad y mucho pero muchos obstáculos ¿sí? perfecto para el combate de corta distancia ahora yo te pregunto tú lo acabas de ver esos titanes te matan a 600 metros es una es una estupidez si esto es un modo de juego me parece una una vaina sin sentido ¿no? porque igual la gente se va a meter con los titanes a campear etcétera etcétera pero es lo nuevo que hay en el test server déjame tu opinión o es que sabes algo más porque les voy a ser sincero no he visto más noticias acerca de estos modos a ver qué están probando vi que había modos de modo modos de juego nuevos y dije voy a probar esa vaina a ver cómo va ¿no?